Ya de regreso, ¿para dónde vamos? Estamos a punto de ir a recoger a nuestra querida madre y tía aquí al lugar conocido como Albrook Mall, uno de los Albrooks, uno de los malls más grandes que tiene esta hermosa ciudad de Panamá. Así que vamos a presentárselo aquí a nuestra queridísima Stephanie y vamos a venir a la próxima a ver qué nos dice Stephanie que hay que decir de nuestro hermoso albrook. Y este, para que lo conozcan, es mi guía turístico aquí en Panamá. Y esto hace servicios, apunte mi número, tengo Facebook, Twitter e Instagram. Twitter, joeofthejungle.com Y este es mi otro guía, Javier García.